Se derrumba un chalet en Becerril de la Sierra sin daños personales, el mundo. Un chalet de dos plantas se ha derrumbado este viernes en la localidad madrileña de Becerril de la Sierra, pero no ha habido que lamentar daños personales al encontrarse vacía en el momento del derrumbe por ser una vivienda de segunda residencia. Según ha informado un portavoz de emergencias 112 Comunidad de Madrid, han recibido el aviso a las 1918 horas alertando del derrumbe en este edificio ubicado en la calle Encinar número 1. Al lugar han acudido dos dotaciones de bomberos, así como agentes de la policía local y la Guardia Civil. A su llegada, los servicios de emergencia comprobaron que no se había producido ninguna explosión en esta edificación que cuenta con menos de 50 metros cuadrados de superficie y con una antiguedad estimada de unos 50 años. En el derrumbe, ha caído la cubierta hasta el suelo, quedando tan solo una pared en pie. Los bomberos han tenido que asegurar el muro para que no cayese hacia la parte exterior de la parcela. Gracias por ver el video. Gracias.